Breves del espectáculo. Cristian Nodal y Belinda, se sabe que este 7 de noviembre hay compromiso matrimonial. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Belinda y Cristian Nodal le robaron el aliento a todos al aparecer juntos celebrando el cumpleaños de la mamá del cantante, donde Belinda le dedicó cariñosos mensajes a su suegra, denotando la gran relación que hay entre ellas. Los cantantes interpretaron juntos el tema amor a primera vista y vivieron una gran noche muy especial, donde quedó en evidencia lo enamorados y felices que están. Belinda y Cristian Nodal cumplieron tres meses de noviazgo este 4 de noviembre y su relación se ha afianzado al grado de que Belinda es muy unida a la mamá del cantante, como se demostró durante el cumpleaños. Sin embargo, este 7 de noviembre surge en cuestionamiento sobre si Cristian Nodal le pedirá a su novia que se case con él. Mediante el programa Chisme No Like, los periodistas de espectáculos Javier Seriani y Elisa Berinstein compartieron que se enteraron de la presunta fecha en la cual Cristian Nodal le entregaría el anillo a su amada. El día 7 de noviembre del presente, Cristian Nodal le va a dar el anillo a Belinda, aseguraron los periodistas. Los papás de Cristian Nodal apoyan al 100% la relación y, por otro lado, el cantante ha dejado saber que ya convive con la familia de Belinda. Recientemente, el papá de la estrella del pop se expresó sobre el noviazgo asegurando que el cantautor es fenomenal. ¿Qué le parece la relación de Belinda? Le preguntaron al padre de la cantante, a lo que contestó, muy bien, muy bien. Por su parte, la mamá de Cristian Nodal también le expresó su total apoyo a Belinda y le dedicó este cariñoso mensaje, dejando en claro que la considera parte de su familia. La gente habla, la gente dice, al fin, esto es real y esto es mi familia. Gracias por los que están conmigo en este día tan importante. Gracias a mi bebé, arroba Belinda Pop, el mejor cumpleaños, escribió Cristian Nodal en Instagram, donde compartió un video en el que su hijo y Belinda aparecieron cantando muy enamorados. Realmente cuando se es feliz, se es feliz, gracias por todo, escribió la mamá de Cristian Nodal para describir una fotografía en la cual su hijo, ella y Belinda aparecieron divirtiéndose y riendo juntos. Recordemos que en septiembre Cristian Nodal habló abiertamente de su deseo de casarse con Belinda el próximo año. El cantante aseguró que en sus planes está darle a Belinda el anillo este año, aunque hasta ahora no hay pistas sobre si esta pareja selló su amor y se preparan para próximamente caminar al altar, algo que seguramente sería apoyado por sus respectivas familias. Y bien, ¿crees que veremos ya a Belinda y Cristian Nodal comprometidos? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Leticia Rojas, Zulma Vargas T, María Elena Jiménez Trejo, Manuel Francisco Marín Jiménez, Rocío Godínez, Rocío del Carmen Mota Tierra Blanca, Gloria Álvarez, Hilda García de Gómez, María de Baechli, Rosa Colón, Gloria Arana, Hermes Vargas Rodríguez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.